Estoy filmando acá lo que tengo en la baranda del balcón del Depto Tres tremendos pedazos de cacatoos Que me están mirando con una cara de te vuelves a comer toda la comida Que me descuento A través de acá un poco Ya se están haciendo la mierda Gracias por ver el video